He conocido a alguien. ¿Eso es todo? Cielo, es estupendo. Pero ¿por qué iba a ser relevante para la campaña? ¿No será republicana, no? No. Ella resulta que es él y él resulta que es Henry. ¿Henry? ¿Soy el príncipe de Inglaterra? Sí. ¿Pedís unas pizzas, por favor? ¿Entonces eres gay, bi, fluido, pan, queer? Mamá, soy bi. Oh, de acuerdo. Pues que sepas que los bisexuales van a tener más voz. Sí, gracias, mamá. De haberlo sabido, podría haber hecho una presentación en PowerPoint, pero... ¿Puedo darte un consejo? Sí, claro. Debes averiguar si vuestra historia va muy en serio antes de ir más allá. Una relación como esa definirá tu vida, cielo. No sé bien lo que es, mamá. Ni lo que será. Otra cosa. En su día no hablamos de este tipo de relación. Es culpa mía por dar cosas por hecho. Ajá. Pero quiero que me asegures que te pondrás un condón si practicas sexo anal. ¡No sigas! Y podemos plantearnos que tomes trubada y... Y si eres pasivo, debes ponerte la vacuna contra el VPH. Puedo pedir a Sanidad que nos mande unos folletos. ¡Esto es ridículo! ¿Y a ti te dan los códigos nucleares? Y díselo a tu padre. No sé, es... Territorio desconocido para nosotros. Cuando eres padre, cada día es territorio desconocido. Y cuando tu hijo es Alex Clermont Díaz, te acostumbras a lo excepcional. Te quiero. Te quiero.